No se va a quitar, ya han informado las autoridades. Se dice que de momento no lo van a quitar, se dice que de momento. Yo creo que todo esto, todas las modificaciones que haga el gobierno, tiene que consultar a la gente, porque el dinero es de la gente, son nuestros impuestos, y el pueblo es inteligente, el pueblo sabe qué es lo mejor para él, para el pueblo. Entonces, nos tienen que consultar si estamos... ¿Se le apueste más al asunto de seguridad? Se le apueste al asunto de la seguridad. Irapuato tiene muchas necesidades, pero la principal es la seguridad. Sabemos perfectamente, todo mundo sabe que Irapuato ocupa ahorita el vergonzoso primer lugar a nivel nacional en inseguridad. Entonces, sabemos todos, Ricardo sabe perfectamente, Ricardo Ortiz, cuál es la prioridad, es esta, que haya seguridad en Irapuato. Y entonces, ¿por qué utiliza el dinero en otras cosas? Que dejen de invertir en esas obras públicas y que se invierten en seguridad. Exactamente, la obra pública es necesaria, pero es más necesaria la obra pública en las comunidades, en las rancherías, en las colonias. Por ejemplo, ahorita una señora del Carmen dice, si es verdad, dice, en mi rancho, dice esta señora en mi rancho, que es allá en el Carmen, dice, el odasal tenemos que alzar a los niños para poder llevarlos al kinder, a la escuela. Entonces, en la comunal, en todas las colonias y comunidades de Irapuato, hay muchas necesidades. El odasal de veras para en este tiempo de aguas, ¿cómo se ponen esas colonias? ¿Por qué ese dinero no se invierte en las necesidades reales? Allá, en obra pública, está bien, pero en esos lugares donde de verdad se necesita. Aquí, aquí en el centro lo embellecen y lo, supuestamente, entre comillas, lo embellecen, porque Irapuato ya es bello. Esta, por ejemplo, el kiosco, el jardín, es parte de Irapuato, así tal como está. ¿Por qué no nos consultan? Nos tienen que consultar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es el dueño del dinero, no es el gobierno. Y se debe de consultar para que el gobierno haga obra, nos tiene que consultar. ¿Cualquier tipo de obra? Cualquier tipo de obra. Cualquier tipo de obra porque los impuestos los paga el pueblo. Por lo tanto, el pueblo es el dueño del dinero y se le tiene que consultar para cualquier tipo de obra. ¿Me regalas su nombre, por favor? Sí, y ahorita la prioridad en Irapuato es la seguridad. Sí, mi nombre es Guadalupe González Luna y soy una ciudadana que no estoy de acuerdo con la obra que se está haciendo, los millones y millones de dinero que se está utilizando y que es más importante utilizarlo en otras cosas como es la seguridad.